Yo soy el Chicago, la gente no quiero para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. No eres mi vida, vos sos una alegría, sos la única droga. No eres mi vida, nos vimos al nivel, en elanchilero. Yo soy de Chicago, que no te lo quiero, ¡va a volar, va a volar! juande ruedal, va a volar, va a volar, WhatsApp de Dios va a volar Tú eres una de mis vidas, tú eres una de mis vidas Tú eres otra de mis vidas, tú eres otra de mis vidas Tú eres un chinelo, yo soy de Chicago, que no te lo quiero, ¡va a volar! ¡Va a voler, Matadero! ¡Va a voler, Matadero! ¡Va a voler, Matadero! ¡Va a voler! ¡No eres de mi vida, vos sos la alegría, sos la única droga! ¡Qué alegría es mi vida, volvimos a nivel! ¡Eres Cachimero, yo soy el Chicago! ¡Va a volver, te lo quiero! ¡Va a voler, Matadero! ¡Va a voler, va a voler, Matadero! Soy contento, eso es para la violeta que lleva la pista de Chicago adentro. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!